Chiavase des Hiromu Soy un luchador que sabe reconocer Eres muy fuerte Te amo Eres mi rival numero uno Te odio Quiero matarte Pero a la vez Te amo en esa vez Me da felicidad Que tu regreso Lo hagas Con mas preparacion Por eso siempre he dicho Que somos un espejo Somos iguales Eres ambicioso Soy ambicioso Nos veremos Muy pronto Se que tu Y se que yo y toda la gente Quiere mas lucha de nosotros Creo que En nuestro historial Llevamos muchas luchas Y quiero que sigan siendo mas luchas Felicidades Omedeto Ganaste You winner Omedeto Arigato A toda la gente Me regreso a México Me regreso a México Contento Cada vez que vengo a Japón Me regreso con Bonitas experiencias Ver mas niños Que me apoyan Ver mas fanaticos Que aman a Dragon Lee Aunque cambie el nombre Aunque me haga llamar Ryu Lee La gente sabe que soy Dragon Lee Gracias A toda la gente Que me apoya Nos veremos muy pronto Espero Seguir regresando a Japón Recuerden Que Dragon Lee Da sorpresas Tomo arigato Arigato Donas Sonidos Sob Seguir Si Me y Dragon Lee Nosotros 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 ...y me quedó en mi corazón y mi cuerpo. ¡Y me quedó en el año 2020, en el año 2020, en el año 2020, en el año 2020, en el año 2020. ¡Ironi! ¡Sí! 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 ¡Me he puesto en el rey! ¡Tenido por el final de la receta! ¡Están bienes! ¡No hay una vez que agradezco! ¡Chao, chau, chau! ¡No hay alguien que viene! No se puede ver... Pero... Pero... El personaje que me ha llamado... ...Fantasm... ...Ishimori... ...Shao... ...Yao... ...Desperado... ...Kanemaru... ...Nojunu... ...Thank You... ...Namahage... Uemura... ... 궁... ...Mom… ...Nojunu... ...Ratul... ...Junior Service... ... о Hech就會... ¿Cómo? ¿Cómo es que yo? Es que todos los cuales que tus llamados los hechos de un grupo de隊us les unidades ¿No es interesante? Takao Shirobe ¡Hoo! ¡D Chernol! ¡Hoo! ¡D reversa! ¡Deciste en este vestido! ¡No me ha gusto! ¡Gracias! Y, por último, me voy a dar un comentario aquí. Naito Tetsuya, ¡muy bien!